Tengo 90 cumplidos ya. Tenía yo 18 años cuando vinimos aquí. No había tiendas, no había nada. Nada más que el bloque este, el de adelante, y estaban haciendo el siguiente. Con el tiempo, según iban haciendo las casas, pues iban poniendo tiendas. Un poco de todo. Ahora es cuando no hay nada ya. Lo quitaron, pues aquí ya no se vendía nada y marcharon. Cuando empezaron a poner los supermercados, las tiendas desaparecieron. Pero aquí estábamos todos metidos. Hasta mis abuelos. Nos juntamos aquí como 10. Por lo menos, ¿eh? Sí. Nosotros no teníamos que gastar nada más que pagar la renta. Nunca, no hemos pagado nada. Lo hacían ellos, viviendas. Muy poco empezamos a pagar, pero empezaron a subir un poco, un poco cada vez, un poco. Y hasta que ha llegado esto. Que también es poco, ¿no? Poco mucho. Pero como un poco se apagan por ahí. Estamos agradecidos de estar aquí en pisos que están tan bien. Los pisos están muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!